¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pepe! ¡Hola! ¿Cómo están, queridos Peperulis? Hoy tenemos otra colección de esas espectaculares Dominadores de los Cielos, edición tropical. Pajaritos de colores, animales inalcanzables, según dice aquí. Miren qué guapada nada más que la caja ya tiene un colorido impresionante. Me encantan muchos de estos animalitos, yo soy fan de muchos de ellos. Ustedes seguramente también. Hoy no tenemos tiburones, pero bueno, próximamente vamos a tener uno del abismo. Pero bueno, hoy estamos con este. Miren aquí, tenemos una cacatúa, un guacamacho, un colibrí, un pelícano, un tucán, una águila, ¡Arpía! ¿Qué más? A ver, el paraíso real, guacamayo rojo, abubilla, martín pescadores, periquito y águila azor galana. Vaya tela. Algunos de ellos son especiales, como pueden observar, que brilla en la oscuridad o que cambia de color con la luz solar, en este caso. Y de este otro lado, otro más que también es especial. Especial, a ver, siempre digo, especial para mí son todos. Cambia con el sol. Pero algunos tienen eso, cositas que hacen que sean un poco más llamativos, por decir de alguna forma. Chicos, vamos a abrir la cajita y vamos a empezar con este unboxing pipiulesco de estos animalitos tan pero tan coloridos, tan pero tan guapísimos. Mientras hagamos el video, les propongo un reto. Vale, dejo la cajita ahí. Un reto. Yo aquí tengo un globo terráqueo, ¿sí? Ahí, no sé si se ve bien, parte del globo, para que no moleste demasiado. Ustedes tienen que estar atentos al video y decidenme, al final en sus comentarios, aparte de cuál es el animalito que más le gusta de esta colección, ¿cuántas veces encendí y apagué el globo? Simple. Yo voy a encender y apagar el globo. Así, por ejemplo. Usted me tiene que decir cuántas veces lo encendí y lo apagué. En base a eso, los que me lo digan recibirán saluditos en próximos videos. Lo dejo ahí. Como es tan difícil saludar a todos, gracias por pedir que los salude, gracias por estar ahí, gracias por los likes. Entonces digo, vamos a hacer esto. Ponen el especial que a ustedes les guste, el que a ustedes más les guste, y cuántas veces encendí y apagué el globo. Todos esos pasarán a ser saludados por el pipirulo que está aquí detrás de la cámara con sus manitas. Empezamos con el unboxing. Un, dos, tres, ya. Primer sobre que vamos a abrir. Este que está aquí. Dominadores de los cielos. Edición Tropical. Tropical Edition. La marca es Svabang. Una marca que está haciendo muchísimas colecciones y muy guapas. Es más, cada vez las hace más guapas. Así que felicitaciones a Svabang. ¿Dónde lo puede encontrar esto? En los kioscos. ¿En qué kioscos? En los kioscos de prensa de apelería. Los de revista, normalmente, donde ustedes compran sus álbumes y restos de colecciones. Esta colección deberían de tenerla. Si no, pregúntele a su señor que os quiero amigo. El costo de cada sobrecito es de 3 euros con 50. Ahí lo pone. 3 con 50. El librito que trae es este que está aquí. Muy bonito. Con muchos colores. Y nos cuenta varias cositas sobre los animales en general. Caballo salvaje, bla, bla, bla. Un montón de cosas. Los libritos siempre son los mismos. Vienen con juegos y diversión para ustedes. Que siempre viene bien, ¿no? Estar un ratito jugando, ¿eh? Ahí para dibujar, colorear, hacer caminitos y demás. Pero nosotros vamos a mostrar los muñequitos. Si no, voy a estar 4 horas con esto. La parte trasera del sobre nos muestra la colección entera. Miren qué guapada. Qué colorido. Muy, muy lindo. Espero que me toquen todos. Me gustan muchísimo a mí los loros. Y el tucán. Y el colibrí. Y el martín pescador también. A ver, que me gustan todos. Pero, lástima, muchos de estos están en peligro de extinción. E incluso algunos ya están extintos. ¿Vale? Algunos de ellos ya están extintos. Que solo se los ve en algunos zoológicos. Es una pena, ¿no? Pero bueno, esa es la realidad. Chicos, aquí tenemos el primer sobre. Es pequeñito. Es canijito. Es flaquito. Vamos a ver qué es lo que tiene. Cogemos nuestro cúter. Hacemos un pequeño corte con mucha suavidad para no lastimar. Y le damos al placate. Primero que nos encontramos. Miren, 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 miren. Miren. ¡Uh! Qué guapo. ¡Uh! Vaya cola. Qué espectáculo. Miren qué bonito. Muy lindo. Qué bichito más hermoso. ¿Cuál es este? Ya sé que ustedes ya lo saben. A ver. Miren. Color marrón sus alas. La cabecita de color verde. La cola. Fíjense qué cola más guapa que tiene. De color amarillito en la parte superior igual que el lomo. Y la parte inferior marrón. Se estira. Estos siempre son muy extensibles. De muy, muy, muy buena calidad. Fíjense. Me encanta. Me encanta. Me encanta. Está guapísimo, eh. Está guapísimo. En serio. Tiene, tiene. Miren qué bonito está cómo queda ahí. ¿Cómo se llama este? A ver. Vamos a buscarlo. Aquí tenemos nuestro librito. El que dice toda la colección. Bien, bien, bien. Que se ve perfectamente. Y el nombre del animalito que nos acaba de tocar. Es ave del paraíso real. Espectacular. Acá pone dos señales. Una que es el tamaño. Y otro que es la belleza. 100%. 100 puntos de 100, dice ahí. Y el tamaño, 38 de 100. Características. Durante el cortejo, los machos se retan haciendo cada uno un movimiento diferente. Digamos que se ponen a bailar. Está guapísimo. Me encanta. Me encanta. Míralo. Díganme si no es hermoso. Muy, muy bonito, eh. Muy bonito. Muy bello. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Dice de dónde es o algo por el estilo. Mmm. De la zona. Aquí. Nueva Guinea. Bueno, tenemos ahí un mapa que esto es bastante complicado, pero... Nueva Guinea. Ese es el lugar donde se encuentra este pajarito. Y dice que tiene 35 centímetros de altura. Más o menos así. Vale. De aquí a aquí. Así un poquito más. Vale. Es un animalito bastante, bastante grande. Miren. Miren qué guapo. Excelente, eh. Excelente. Primer sobre que abrimos y la verdad es que no decepciona en absoluto. Vamos con el segundo, Pipis. Vamos a poner sobrecito aquí. Segundo sobrecito. A ver. Muy bien. Este es el segundo sobre. Lo abro aquí. Esto me parece que va a ser largo, eh. Está puesto al revés. El pegamento estaba puesto al revés. Vale. Ya me están haciendo trampa. Vamos ahí. Y ahí. Segundo sobrecito. A ver si puedo abrirlo sin cúter. Que estés lo deben de abrir sin cúter. Pero a mí con los guantes se me resbala. A ver. A la una. A la dos. Y a la tres. Imposible. El cúter me va a ayudar como siempre. Ahí está. ¿Cuál toca ahora? Uy, 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 uy. Mira, ahí están las patas. Las patas. Y asomamos acá. Uhhh. Miren lo que es esto. Qué guapada. ¿Cuál es este? El Martín Pescador. Un colibrí. ¿Qué es esto? Miren, 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 miren. Qué guapo. Qué bueno que está. ¿Y este qué? Tiene relleno de orbes. Relleno de orbes. Espectacular. Y súper flexible. Miren, 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 miren. Espectacular, eh. Miren qué pedazo de pico tan largo. Súper flexible, como siempre les digo. Las alas hermosas. El cuerpito relleno de orbes. Me encanta, me encanta. Espectacular. ¿Y este cómo se llama? Vamos a ponerlo ahí mientras. Aquí tenemos el papelito. Y nos dice que su nombre, ya lo vemos en el dibujo. ¡Martín Pescador! Dice que este pájaro está presente en todo el mundo. Y mide aproximadamente 16 centímetros. Digamos de que, yo diría de que... Bueno, hay que decirlo. Medimos de aquí hasta aquí. O de aquí hasta aquí. O de aquí hasta aquí. Vale, 16 centímetros. Más o menos, casi les diría que es el tamaño real, eh. Casi. Aquí no. Aquí hay 8 o 10 centímetros. Pero de aquí, si lo tomo desde el pico hasta el final de la sala, ahora en posición, sí son 16 centímetros. Y si lo tomo aquí, es 20 centímetros. Y por ahí, 45 y un metro y dos metros. Vale. Martín Pescador está presente en casi todas partes del mundo. Y aquí dice que su tamaño es 26 y su belleza 88 sobre 100. ¡Pobrecito! Para mí sos hermoso, Martín Pescador. Sos hermosísimo. Otro. Vale. Vamos a abrir otro sobrecito. Ahí está. Esta vez sí está al derecho. Al derecho. Al derecho. Ahí va. Muy bien. Este por aquí, este por aquí. Y lo abrimos. Ah, una cosita. Lo de la luz que yo enciendo y apago. Ustedes tienen que decir cuánto, ¿no? Los... Vamos a tomar los tres primeros días de saludos. Los tres primeros días que esté el video. Yo... Ahora están viendo el video. Ustedes comentan. Bueno, durante los tres primeros días desde que se cuelga el video. Es a los que voy a saludar. Porque esto ya veo que este video está durante cinco años y me siguen pidiendo el saludo. No, no, no. Los tres primeros días, ¿vale? Los tres primeros días que ustedes digan cuántas veces encendí y apagué el globo terráqueo. ¿Sí? Y esos serán saludados. ¡Ah! Y repe, no. ¿Por qué repe? Nos tocó repe. Bueno, ¿saben por qué? Porque es muy guapo. Entonces dijo, yo tengo que tocar dos veces. O lo vamos a poner ahí. Y no lo vamos a abrir ni nada porque ya lo abrimos lo que tenía que abrir. Segundo. Tercero. Cuarto. El cuarto. Sipiru. Vamos por el cuarto. Cuarto. Ahí está. Apertura. Apertura. Qué lástima, ¿no? Que se han tocado ya dos. ¡Uh! Miren, 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 miren. Guapo, 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 guapísimo. Vaya alas. Impresionante. Miren qué alas que tiene. ¡Guau! Observen el dibujo de las alas. Yo creo que se ve perfecto. Magnífico. Una maravilla. Qué bonito. Miren la cola. Las plumas de la cola. Cómo se ven las plumas del ala. Espectacular. Miren esas garras poderosísimas. Pico, cresta, manchitas. Está espectacular. Miren lo que es eso. Es fabuloso. 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 Muy bonito. Muy bonito. Muy bonito. Está muy bien, eh. Muy bien. Miren cómo se queda aquí sobre mi mano sin problema, eh. Quiere volar, quiere volar. Se fue. Vamos a volarlo aquí. Vamos a ver cómo es que se llama este, ¿vale? Vamos a ver cómo se llama, eh. Este se llama, este se llama, Águila Azor Galana. Qué espectáculo. Dice, Águila Azor Galana es una rapaz con envergadura alar de más de un metro. De aquí hasta aquí, más de un metro. Grandísimo. Miren el carrito que tiene. Espectacular. Espectacular. Come ardillas, pájaros, serpientes y es típica de los bosques centroamericanos. Olé, olé. Para todos los pipis de Centroamérica que nos ven tanto y tan bien y nos dan sus likes y nos comentan tanto y nos preguntan si pueden encontrar estas colecciones, pipi, cómo me gustaría y a poder enviárselas, pero es imposible. Saludos para todos ustedes. Ustedes seguro que habrán visto alguno de estos todos los que viven en Centroamérica, así que pueden ir comentando. ¿Vieron alguno de estos? Tamaño, 66. Belleza, 84. Espectacular. Tiene una larga cresta sobre la cabeza. Ahí la vemos. Monísima, divina, preciosa. Alucinante. Me encanta, me encanta. Qué belleza de animalito. Lo ponemos ahí y vamos con otro más. Muy guapa, ¿eh? La colección hace ahora. A no ser porque, bueno, tocó un orrete. Bueno, tiene que pasar, ¿no? Eso. Eh, eh. ¿Qué vamos a hacer? Tocó un orrete. ¿Qué vamos a hacer? Tocó un orrete. Vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por aquí. A ver. ¿Qué está más gordito? En su interior se le siente más gordo. Uh, uh, miren lo que es esto. Miren esa bocaza que tiene. Oh, 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 oh. Don Pelícano. ¿Cómo está usted? Yo bien, Pipi. ¿Y vos cómo estás? Vos tenés la misma nariz que yo, así que no diga nada. No, no, no. Yo no digo nada, señor Pelícano. ¿A que usted tiene orbes? Pues sí. Apretame la panza. No, así no, Pipi. Que me apriete atrás para que me salga la panza. Vale, perdón. Uh, miren, miren, miren. Orbes. Orbes de colores. Pues sí, Pipi. ¿Qué te pensás? Yo como mucho pescado de muchos colores. Entonces se me hacen la pancita de colores. Esos son estos pescaditos que tengo ahí. Vale, Pipi. Bueno. Vamos a mostrar el pajarito este. El pajarraco que es inmenso, es enorme. El Pelícano. Este bicharraco va con el... No te ofendas, eh. Va con el pico así volando. Mete la boca en el agua. Y aquí en esto el pico se le hace una papada así gorda. Ahí tiene todos los pececitos que agarró. Y chiqui, 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 glup, 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 glup. Se los come. Así de fácil. Simple y sencillo. Tiene un recogedor de peces. Está potentísimo, eh. Lo mismo. Las alas están perfectas. Las plumas muy, muy bonitas. Miren qué belleza. Excepcional, eh. Flexible y con orbes. No todos tienen orbes, eh. Por ejemplo, este no. Ven, es más chiquito del cuerpo y es todo de goma. Ven. Se estira todo bien, pero es de goma entero. Este tiene orbes. Así que vamos a ponerlo aquí y vamos a ver qué podemos contar de el pelícano. Aquí tenemos. Ahora veremos una fotito. Aquí está la fotito. Fíjense. ¿Ven la parte de abajo? Bueno. Esa parte es la que cuando pasa rasante sobre el agua recoge y se le forma, claro, como una bolsa en la cual recoge todos los peces. Acá, a ver qué dice. Caza en grupo para atrapar a los peces en aguas poco profundas y cogerlos más fácilmente. Pero bueno, los va recogiendo de esta forma. Pesa unos 15 kilos. Uf. Y su envergadura al al es de hasta 3 metros. Digamos de que este tiene un metro. Desde una punta del ala hasta la otra punta del ala. ¿Vale? Un metro. Pregunte a la papi, a mami, a alguien ahí. ¿Cuánto es un metro? Y imagínense ya este pajarraco un metro. Pues este tiene 3 metros. 3 metros. 3 metros. 3 metros. 3 metros. Inmenso. Es impresionantemente grande. Vamos a dejarlo aquí. El pico le queda todo torcido, pobrecito. Y vamos con otro sobrecito. A ver si este nos toca alguno de esos súper especiales. A mí me gustaría mucho que me toquen los loros. Esos, los guacamayos, los papagayos, no sé qué ya. Me imagino que a ustedes también les gusta mucho. Este me gusta mucho. Y el tucán me encanta. El tucán lo vi. Yo vi y tuve la posibilidad de ver. Fui dos veces a cataratas de Iguazú, al norte de Argentina. A la provincia de Misiones. Si quieren pueden buscarlo en el mapa. Y ahí están. Las cataratas son espléndidas. Las más bonitas del mundo, seguro. Hay otras muy lindas, pero las cataratas del Iguazú son las más bonitas. Y ahí se encuentran muchos tipos de loro, obviamente. Coatí. Hay jaguares. Hay cocodrilos. Bueno, hay cantidad de especies de salvajes. Y el tucán. La primera vez no pude ver ningún tucán. La primera vez que fui. La segunda sí tuve la suerte. Es más, vi cómo hacía caca un tucán sobre una señora que estaba al lado mío. Un manchón impresionante. Impresionante el manchón. Era un kilo 800 lo que cayó. Pero bueno. Lo van a dejar ahí. Justo al lado de la pipi. Pero justo. Le cayó una señora. Y la señora dijo. Tengo la honra de que me haya cagado un tucán. Nosotros nos reíamos. Claro. Me cagó un tucán. ¡Olé! Miren esto. Qué guapo. Pío, pío. Miren la cresta. Qué lindo. Qué bonito. Qué bonito. Muy lindo. Orbes. También con orbes. De colores. La verdad que lo de las orbes es una excelente idea. ¿Eh? Miren. Suena. Suena. Suena agua. Las orbes cuando se chocan entre sí. Miren las alas. Le hacemos girar. Miren. Uff. 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 Y lo estiramos a la vez. A la vez que lo giramos, lo estiramos. A ver. Y ahora sí. Uff. Qué espectáculo. Es buenísimo. Super mega. Uy. Le podemos meter las orbes más para atrás. Ahí. Uff. Ok. Hasta ahí llega. Porque esta parte ya es rígida. Muy bonito. ¿Cómo se llama este pajarito? Ya se lo digo. Este pajarito. Aquí tenemos el papelito. Y se llama exactamente... Abubilla. Abubilla. Ah. Este sí. Este. Lo he visto yo. Sí, sí, sí. Es más. No les quiero mentir. Pero me parece que lo vi hace unos pocos días. Que nos llamó mucho la atención. Y vamos por la carretera con las pipis. Y había algo parado. Una carretera secundaria. Digo. Muy muy lentito. Y vimos un animalito. No se veía. No se veía. Se veía un bulto. Y cuando de repente echó vuelo a pocos metros nuestro. Desplegó todo esto. Y para mí que es este. Porque de hecho acá lo pone. 50 centímetros. Presente en casi toda Europa y Asia. Y en zonas de África. No. Pero si esa cresta. Espectacular. Yo creo de que es este. Habría que buscar a veces el mismo. Porque hay muchos que se parecen. Pero para mí es este. El que nos cruzamos el otro día. Nos llamó muchísimo la atención. Por la cresta y las alas así de colores. Incluso. A ver si acá se ve bien. Imagínense en vivo y en directo. Cuando despliega sus alas y se pone a volar. Con este formato. Con este efecto de blanco negro. Es impresionante. Vale. Así que Pipis. Aquí dice que el tamaño es 48 sobre 100. Y la belleza 82 sobre 100. Me encanta. Me encanta. Vamos a ponerlo aquí. Ustedes ya pueden ir dirigiendo sus favoritos. Y vamos con el siguiente sobre. El siguiente sobre de esta colección. Recuerden que vale 3 euros con 50. Y lo pueden encontrar en los kioscos de revistas, prensa, papelerías. Y demás tiendas de ese estilo. Abrimos ahí. ¡Oh! Miren qué color. Excepcional. Qué llamativo, por favor. Súper llamativo el color de este. Qué violeta más impresionante. La cara que tiene. Este es un colibrí, ¿no? Un colibrí con las alas tan largas. Sí, porque los colibrí en realidad el cuerpo es muy chiquitito. ¿Saben que hay colibrí que miden 2 centímetros? ¿Así de chiquititos? ¿Así de chiquititos? ¿Y por qué tienen el pico tan largo? A que lo saben también. El pico largo lo tienen para meter el pico dentro de la flor. Y con la lengüita absorben el néctar de la flor. ¿Vale? Son grandes polinizadores. De hecho, ellos, gracias a ellos, en las alturas, en los lugares donde no hay abejas, que son otras grandes polinizadoras. Ellos suben a grandes alturas, viven a grandes alturas y pocas plantas que hay donde hace frío y demás, ellos logran polinizarla. Ayudando, obviamente, a la reproducción con eso, ¿no? Ustedes lo saben mejor que yo, eso. ¿A qué sí, pipis? Floris hace un tiempito un trabajo sobre un colibrí. Y la verdad es que era fantástico. Las imágenes y demás. Bueno, vamos a ver bien el nombre, si tiene algún nombre científico como... No, colibrí. Este es el nombre. ¡Colibrí! Ahí lo tenemos. Hermoso. Miren lo que es en la foto. Es maravilloso, ¿eh? Es hermoso. Qué colorido. Qué belleza. Es babán. Una sugerencia, ¿sí? Ojo, ¿eh? No se lo tome de mal. Este mismo, yo lo estoy viendo ahí. Y le podría haber puesto, podría haberse una colección con animales así, de los llamados exóticos. Que tengan como... ¿Vieron eso de que las camisetas esas que le pasan el dedo y tienen... Ahora no me acuerdo cómo se llaman. Eh... Unas chapitas metálicas que se pasa el dedo así y tienen un dibujo y cuando lo pasan para el otro lado... Ah, tiene otro dibujo. Lentejuelas. En Argentina se llaman lentejuelas. Aquí, en España creo que también. Podrían poner alguna edición súper mega especial. Con lentejuelas. Como estos tienen tanto colorido, ¿no? Miren, es que... Miren, esto me hace acordar a las lentejuelas. ¿Lo ven ahí? Fíjense bien. ¿Ven? La formita que tiene. ¿A que sí, pipis? Me parecería una buena idea, ¿no? Que cambien de color en vez de con la luz solar o con el agua y todas esas cosas. ¿De qué cambien? ¿No? Cuando uno les pasa así. Unas lentejuelas más chiquitas, quizás. Bueno, lo dejo ahí. Aquí está el colibrí. Vamos a ver qué nos cuenta esto del colibrí. El colibrí es el pájaro más pequeño del mundo. Mide entre 6 y 12 centímetros. Sí, pero yo les aseguro de que hay unos de 2 centímetros, ¿eh? Porque esto lo he estudiado con la pipiflor. Tamaño 13 a 100 y belleza 92 a 100. Puede mantenerse inmóvil en el aire aleteando muy, muy rápido. En realidad no se mantiene inmóvil en el aire. Porque está moviendo las alas. Eso es un dato medio, ¿vale? El colibrí mueve tan rápido sus alas, tan rápido, muchas veces por segundo, que parecería de que estuviese quieto, suspendido en el aire. A ver, es un mago del vuelo. Es el único, el único ave, el único ave, única ave, que puede, mientras vuela, moverse para adelante, moverse hacia arriba, moverse hacia abajo, moverse hacia los dados y hacia atrás. Incluso haciendo movimientos de este tipo. ¿Vale? Eso puede hacer. Es el único ave que logra hacer esos movimientos. Así que miren qué espectáculo de animalito. Gracias, Pipiflor. Cuando veas el video, se dice, ¡Papá, todo eso te lo dije yo! Por supuesto. Si de los chicos aprendemos más que de cualquier otra cosa. Ahí está. Se alimenta del néctar y de insectos. Vamos. Muy bien. Aquí tenemos el colirí. Vamos con otro más. Vamos, vamos, vamos. Esta colección me está gustando y mucho. Aquí ustedes también. Otro sobrecito más. Ahí vamos con otro sobrecito más. ¿Están contando cuántas veces encendí la luz? ¡Eh! ¡Uh! Miren, 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 miren. Impresionante. Este también es alucinante. ¡Ay! Me está encantando esta. ¡Ay! Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Miren lo que es esto. Es como un león-ave. Un ave-león. ¡Miren qué belleza! ¡Me encanta! ¡Qué belleza! ¡Qué lindo! ¡En serio! Ahí con la música. ¡Espectacular! ¡Alas! ¡Cola! ¡Cabeza! ¡La cabeza! ¡Impresionante! ¡Qué maravilla! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡El pico negro! ¡Qué bien que está! ¡Este casi diría que es! ¡Y sí! ¡Yo ya estoy diciendo que este es mi favorito! ¡No me quiero imaginar cuando vengan los de colores! Porque si este lo hicieron tan bonito y es así, blanquito marfil, así tostadito claro, los de colores no me quiero imaginar. ¡Espectacular, eh! Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? ¿Cómo se llama este? Este es muy famoso, es muy pero muy famoso, es súper hablador y se llama águila arpía. El águila arpía es una rápida rapace típica de las zonas del centro y del sur de América. Impresionante. Las hembras dicen que son más grandes que los machos y observen un detalle. Puede alcanzar los dos metros. ¡Dos metros! Pero ustedes dirán, ¿dos metros de qué? ¿De esto? No, yo me imagino que estaba hablando dos metros como hablábamos antes. Las alas, ¿no? De un extremo al otro de las alas. No creo que mida dos metros desde la cabeza hasta abajo. A mí no me cierra eso, pero bueno. ¡Espectacular! Miren las garras, ahí pobrecito el conejito que tiene. Pero bueno, a ver, es la naturaleza, eh. Ahí tienen la foto un conejito, pero bueno. Es lo dicho. Es la naturaleza. Y se alimenta de mamíferos como perezosos, porcospines e incluso pequeños ciervos. Es que es un pedazo de bicho. ¿Mide dos metros de altura esto? Hay que averiguarlo. A ver, Pipi. Tarea para ustedes. ¿Mide dos metros de altura? ¿Dos metros de altura puede ser? Se los dejo a ustedes, ¿sí? Ustedes me dirán si este animalito mide dos metros así, no de alas, eh. Dos metros de altura, ¿ok? El cuerpo. Lo pongo aquí y vamos con otro. Hasta ahora está, la verdad, esta colección me está alucinando. Otro sobrecito. Otro sobrecito. Vamos con este otro sobrecito. ¡Qué bien está sin el pegamento! ¡Qué bueno! Se abre más rápido. Ahí está. A ver. ¿Qué nos toca? Están tocando muy guapos. Uno solo repetido y me parece que este otro repe, ¿no? ¡Ay no! No es repetido. ¡Miren qué guapo! ¡Guapísimo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Me gustan mucho! ¡Qué bonitos estos animales! ¡Pobrecitos que los estemos destrozando! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! ¡Muy lindo! Ustedes sepan disculpar Pipis de que yo me ponga así hablando de que los estemos extinguiendo y todo eso. Porque es una realidad. Y ustedes que son chicos tienen que ser los más conscientes porque el futuro es de ustedes, ¿vale? Y ustedes desde sus humildes opiniones, ¿no? Diciendo, ¡Uh! ¡Qué mal esto! ¡Lo otro! ¡Lo otro! Y defendiendo, ¿no? Con su granito de arena. Quizás consigamos que los más grandes tomemos un poquito más de cuidado sobre la naturaleza que nos rodea y que nos deja a la vida, ¿no? Que nos presta para que podamos seguir viviendo. Muy lindo, ¿eh? Vamos a ver. De hecho yo acá no se escucha, pero tengo un pajarito ahí afuera en la ventana. No se escucha por la música, pero está ahí costorreando. ¡Cacatúa! Esta es la cacatúa. Un animal que habla muchísimo. Yo antes creo que aquel dije que hablaba mucho. No, no. Yo me confundí con este. Esta es la cacatúa. Esta es la que habla. La arpía no es la que habla. Esta habla. La arpía habla con la sala cuando hace ruido. Porque es impresionante. Fíjense, la cacatúa es un loro que vive en Australia, Indonesia y algunas zonas del Pacífico. Espectacular. Curiosa, inteligente, capaz de aprender y repetir hasta 50 palabras. Su dieta está compuesta por frutas, semillas y también verduras. Muy buena dieta. Muy buena dieta, Pipis. De vez en cuando un churrasquito también. Pero bueno, ella no. ¿Vale? Observen. 67 en su tamaño. 91 en su belleza. Si oye música se pone a bailar. Esto llena algún que otro zoológico. He pasado, ¿no? Y es verdad. Si se ponen delante de una de ellas, no le golpeen la reja, no le griten ni nada. Simplemente ustedes pónganse a mover delante de ella así. Ustedes bailen. Hagan cualquier movimiento no agresivo. Un baile. Un bailecito suave. Y van a ver que ella empieza a hacer así. Miren, ¿eh? Así. Ahí, ¿eh? A ver si me sale. Más o menos así. Y de repente así. Así. Y de vuelta así. Es graciosísima. Es graciosísima. Y si está muy acostumbrada a que la toquen los seres humanos. Siempre en un zoológico o en una reserva. Pone el lomito para que lo acaricien aquí. Son animales sinceramente muy, muy hermosos. Y lamentablemente de tan hermosos que son, le hacemos lo que le hacemos. La ponemos aquí al lado de sus compañeritos. Y vamos con otro sobrecito. Hasta ahora está, la verdad, la colección está resultando ser espectacular, ¿eh? Vamos rápido. Vamos rápido. Miren, ya por el agujerito este que se ve aquí. Miren, ahí se ve un color, ¿ven? Naranjita. Un naranja fluo. ¿Qué es esto? Guau. Un naranja fluo. A ver con qué nos encontramos. Naranja fluo. Mmm, ahí la ala. El ala. La otra ala. Ahí está. Pájaro sobre. Es espectacular este pájaro porque lleva todos sus pedidos volando. Y llega siempre en perfectas condiciones. Aquí está el pájaro. Guau. El tucán. El tucán. Me hubiese gustado que lo hiciese un poquito mejor. Este amarillo fluo medio radiactivo no me gusta tanto. Me gusta más ese. Y el pico negro. Me parece que lo voy a pintar yo con un rotu. Aquí está nuestro amigo el tucán que hace unas cacas espectaculares. Este es un pedazo de bicho, ¿eh? ¿Y tiene orbes? Este tiene orbes. ¿A que sí? ¡Tomen! Orbes, 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 orbes. Orbes. Las patitas también. Un naranja fluo. Está radiactivo este. Y se hará por tanta contaminación. Miren qué guapada. Este es el que yo les contaba que le hizo la caca. Es que no me voy a olvidar nunca de esa caca. Era como que una vaca esté volando y te haga caca encima. Más o menos. Pero jabonosa. Qué asco. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tucán! El tucán es una gran ave típica de los bosques de Sudamérica. Fácilmente reconocible por su precioso pico naranja. Es muy sociable y vive en pequeños grupos. Es verdad. Había un grupito de 5 o 6 o no sé si 7 incluso. Es muy sociable y vive en pequeños grupos. Sí, ya lo dije. Es muy sociable y vive en pequeños grupos. Sí, ya lo dije. No está funcionando mal la cámara. El que funciona mal soy yo. Come principalmente insectos, pero también peces y reptiles de tamaño pequeño. Tamaño 75, belleza 92. Para llamar la atención, además de sonidos, también chasquea su largo pico. Les dije que era un animal espectacular. Ahí lo tenemos. Espectacular el tucán. Yo lo que voy a hacer con mi tucán es agarrar un rotulador y pintarle la puntita ahí negra y remarcarle los bordes acá de la cabeza en color negro. ¿Vale? Y después amarillito. ¿Cómo está aquel? ¿Vale? ¿Cómo es este en realidad? ¿Lo ven ahí? Ahí está. Voy a hacerle esos dibujitos. Ahí en el piquito y en el borde del ojo. Espectacular. El tucán muy, muy guapo. ¿Qué? Es inmenso. Miren lo que es esto. Es inmenso. Llegar desde acá hasta allá. Es que impresionante. Impresionante. Espectacular. Vamos a ponerlo ahí. ¿Y cuántos nos quedan? Nos quedan dos. Dos. ¡Ay! No me digas que no me toca el que yo quería. Bueno, el que yo quería era casi todo porque cada uno que veo está buenísimo. Pero... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Ya veo que no toca, eh. ¡Ay, no! Este. O este. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Oh! ¡Ja, ja, 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 ja! Tocó. Tocó hermoso, hermoso, hermosísimo, bello, bello, bellísimo. Miren qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué bonito. Qué guapo. Y tiene orbes. Miren. Con orbes. Hermosísimo animalito. Es que me encanta. Me encanta. Lo agarramos así de las patitas. Miren qué lindo. Qué guapo. Qué guapo. Hola, Pipi. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y vos qué tal? Bien. Me estás agarrando la patita y me estás torciendo mucho. Me estoy mareando, Pipi. Bueno, bueno. Perdón. Así mejor. Ahí. ¡Ay, miren! Formó un corazón. Esto es una clara señal de amor y paz de parte de los pajaritos hacia nosotros y que lo dejamos en paz. Miren qué belleza. Hermoso. Lo vamos a apoyar aquí. Vamos a ver exactamente su nombre. El nombre es a la una, a las dos y a las tres. Soplen conmigo. Ahí está. Guacamayo rojo. Ahí está. El guacamayo rojo. Hermosísimo animal. Es un animal típico de los bosques húmedos de América tropical. ¿Vieron? Bueno, todos los chicos de Centroamérica, América del Sur, la zona norte, ¿no? Que nos ven, habrán visto alguno de estos en su momento volando. Ojalá, ojalá. Es un animal muy inteligente y aprende fácilmente a hacer diferentes cosas. Además tiene una gran necesidad de socializar. Come principalmente fruta y semillas y puede vivir hasta 60 años. Hasta 60 años. Volando puede alcanzar los 50 kilómetros por hora. Rapidísimo, ¿eh? Rapidísimo. El tamaño, 78. Digamos que potente. Y belleza, 89. Yo a la belleza le sigo poniendo a todos 100. Hermoso. ¿Les gusta? A mí me encanta. A mí me encanta. Me gustan todos, ¿eh? Miren qué bonito. Es muy, muy bonito. Muy bonito. Espectacular. Vamos a ponerlo ahí. Y vamos con el último sobrecito. Este se lo siente gordito. Vamos a ver. Que no se ofrenda porque le dije gordito. El papá dice, es que estoy a dieta, pero no puedo bajar. Es que la fruta está tan buena. Oh, vale. Come mucha fruta. Vitamina para el cuerpo, hijo. Ahí va. Último sobrecito. Bueno, nos tendría que tocar este. Porque, a ver. Nos tocó. Este. 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 Este nos tocó. Sí, ¿no? ¿No saben que no? No. Este no nos tocó. Sí, este nos tocó. Que es este que yo les expliqué. Lo que pasa es que acá se ve de otro color totalmente diferente. El pescador. Ah, la cotorrita no nos tocó. No nos tocó ni este ni este. Bueno, que toque el que quiera. Porque no voy a hacer distinciones ni de uno ni de otro. Porque si no, es como que no lo quiero a uno y al otro. Y como que lo quiero a todos. Así que. Venga. Igual me parece que. Ahí está. Tocó. ¡Qué espectáculo! ¡Qué guapo! ¡Qué maravilla de la naturaleza! ¡Dios mío! ¡Qué lindos que son estos animales! ¡Por Dios! Yo estoy viendo el muñeco, ¿no? Pero pienso en el animal en la vida real. Es que es emocionante. Cuando uno ve estos animalitos en su hábitat. Es algo alucinante, ¿no? Miren qué bonito. Si en un muñequito es bonito y nos llama la atención. Imagínense viéndolo en vivo y en directo. Vamos con este. A ver. ¿Qué pone aquí? Aquí pone exactamente el nombre que es el siguiente. ¡Guacamayo! ¡Guacamayo! No. Aquí le falta un poquito de color a la sala. Lo hicieron totalmente amarillo. Pero bueno. Vale. No vamos a dejar ahí. Este. Yo. Lo he visto también. Casi todos ellos los vi. Casi todos. ¿Sí? No. 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 No quiero mentir. Me parece que los vi todos estos. Eh. El verde de la cabecita. El ojito. Fíjense. Ahí. El ojito. Que tiene esas formitas negras alrededor. El pico. Que tritura la semillita de una forma espectacular. Como comen pipa estos bichos. Es impresionante. El guacamayo es un loro de gran tamaño. Que puede llegar a medir hasta un metro. Es muy inteligente y sociable. También con los seres humanos. Y es típico de las regiones del centro y sur de América. Se alimenta principalmente de nueces e insectos. Puede vivir hasta 60 años. Su parloteo es muy fuerte y potente. ¡Ruah! ¡Hola, pibi! ¡Hola! Así es. Vale. Belleza 83. Tamaño 68. Increíblemente hermoso el guacamayo. Lo ponemos aquí. Lo estiramos. Ahora vemos si tiene orbes. Se estira como siempre estos. Muy bien. Y tiene orbes seguro. Ahí está. Con orbes. Hermoso. Hermoso. ¿Cuál les gusta a ustedes? A mí sinceramente me gustan. Es que me gustan todos. Están todos guapísimos. Los voy a ordenar. Los voy a poner bien así. Para que se vean bien, bien, bien. Y los terminamos de ver. Vale. Ahí vamos. Aquí los tenemos todos. Pipis. Puestos. Les puse unos vasitos para que se puedan ver un poquito mejor. Como la forma así media voladora con las alas. Esto se metió para adentro. Pero bueno. Ahí están todos. Vale. Todos los que nos han tocado. Algunos de ellos repetidos. Solo uno repetido. Nos faltó de que nos toque la cotorrita. La color verde, ¿no? La típica cotorrita que mucha, mucha, mucha gente conoce. Miren qué bonitos. Están hermosos todos ellos. Son alucinantes. Me encantan, eh. Muy, muy, muy bien. Miren qué bonito lo que les decía cómo están hechas las alas. Miren este. Alucinante. 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 Yo alucino con lo bonito que son los pájaros. Y lo bien conseguidos que están muchos de estos. Con sus plumas bien marcaditas. Sus picos, sus crestas, sus garras. Están hermosos. Y esto de que tengan orbes, bueno, alucinante, eh. Alucinante. Así que, Pipis. Aquí les dejo este video. Espero que les haya gustado mucho a todos ustedes. Y desde ya, obviamente, espero los comentarios, los likes. Y recuerden, ¿cuántas veces encendí el globo terráneo? Los que digan, ¿cuántas veces lo encendí correctamente? Los tres primeros días de que esté puesto el video, serán saludados en próximos videos. Pipis, saludos para todos. Diviértanse y sean muy felices, como les digo siempre. Chau, chau, Pipis. Hasta otra colección voladora. ¿Qué pasa? Gracias por ver el video